Por la selva montando un monstruo, la rana es feliz Vamos a pasar el peaje cruz de piedra, camino a la mina de oro abandonada de la Carolina Siempre que nos dejen pasar por acá Caballos de metal por vía de escape Ay, qué vía de escape, cuál es la vía de escape, esta es la vía de escape Pasito que acabo de pinchar Me acaban de emparchar la trasera ¡Rueda trasera! dije Parque aéreo Hablando de cosas aéreas Cuando llegue a Zapotrerillos, especialmente a Cacheuta Del puente de Cacheuta Rana se va a tirar en Banshee Jumping Espero que no me dé el pánico Que le suele dar a todos O que alguien me empuje, no sé Hay muchos que quisieran empujarme por ahí Pero bueno, me voy a tirar a todos los pies ¡Guau! Es el lago potrero Bien, ¿qué decía? Me dejó El lago me dejó helado No sé qué iba diciendo Hay mirador ahí, pero ahora no tengo ganas Allá está el disque Por acá no se mete en vehículo Ya viene la policía Ya viene la policía Ya vienen a buscarme Allá está el disque Y allá está el otro Muy lento Se puede bajar acá Muy lento Muy lento Muy lento Sombra Sombra Ayer estuvo nublado Pero hoy No hay piedad Voy a estar parando una semana Son los últimos siete días del viaje Ahora estoy dos en Potrero Después vienen siete en Mendoza Y ahí Entre otras cosas Aparte de catar vinos y cosas así Me voy a ir a tirar del puente Y si hay un dios Y tiene piedad Mi elástico se va a cortar Y voy a terminar hecho Pintura en el fondo del arroyo Ok Sistema de radiodifusión ranista Cierra su transmisión ¡Epa!